Hola a todos y todas, como siempre os traigo el vídeo de películas vistas de este mes. Bueno, como habéis podido ver, la primera que vi fue En busca de la felicidad de Will Smith y su hijo Jaden Smith, que yo casi ni lo reconocía. Bueno, nos cuenta la historia de un padre que tiene que cuidar de su hijo porque su mujer les abandona en ciertas dificultades económicas y se ve cómo va sobreviviendo. A mí me ha encantado porque muestra el afán de superación, lo que eres capaz de hacer por estar con tu hijo, que tienes muchísima superación, como os decía, el cómo lo puedes llegar a pasar mal pero sigues luchando por ello y es una película que creo que debería ver todo el mundo pero que quizás es un poquito dura. Bueno, como habéis visto, otra de las películas que vi, valga la redundancia, es la red social, sí, la he visto muchas veces últimamente porque estoy dando cursos de informática y creo que es muy buena para saber un poquito el origen de la red social de Facebook. Nos cuenta eso, cómo han sido los orígenes de la red social de Facebook, cómo se creó el juicio que hubo. Es una película que lo que es la esencia, lo que es el juicio, sí que lo ha representado muy bien, pero lo que es la historia en sí de la creación quizás hay cositas que no concordan realmente con la realidad, por así decirlo. Pero es una película que entretiene, dura dos horas pero se hace muy poquito tiempo y totalmente recomendable si os gusta la informática. Bueno, veis que ha cambiado el fondo, es que estoy de viaje y voy a pasar con la película que ya habéis visto que es Piratas de Silicon Valley. Ya os he hablado más veces de ella, es una película que muestra claramente cómo empezaron los orígenes tanto de Microsoft como de Apple. Lo muestro bastante fielmente, es ideal para cualquier curso de informática que comiences y yo la recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.